Música Mirá, esto, esto viene así. Hay una, como una amiga que se llama Sencilia Castro, la hija al negro, que hizo una letra muy linda con referencia a los chicos de costa a costa. Entonces, como yo soy bastante atrevido, traté de hacerle algo de música de chamarrita, que no soy chamarritero ni nada por el vestido, pero, ya que están ustedes, fíjense en la, sobre todo, no en la línea melódica, sino, como se dice, en la medida, en el chamarrita. Y, hablando con Sencilia, le pido permiso para hacerle música, me dice que sí, pero, que sí faltaba algo, que lo pusieron. Entonces yo le agregué, las dos últimas estrofas se las agregué yo. Y dice más o menos así, espero que les guste, que no sea parecida a otra chamarrita. Una tarde de verano, una chamarrita encontré, vamos de vuelta. Una tarde de verano, una chamarrita encontré, que lloraba adormecida, preguntándose por qué. Yo le dije, chamarrita, llegó el tiempo de crecer, los gurises exterdianos, entendieron para qué. Para que habías nacido, junto con el chamarrita, los gurises de corta a corta, ya te harán embellecer. Florecerás en fogones, con amigos y placer, te andan buscando hace tiempo, pa' enamorarse tal vez. Florecerás en fogones, con amigos y placer, te harán embellecer. Homenaje a ese río, el sauce verde, el peregrin, el dios grande dio entre ríos, para allá permanecer. En las guitarras, en las guitarras, perfumadas del mondial, se escucharán los acordes que han de hacerte más mujer. Florecerás en las guitarras, con amigos y placer, te harán embellecer. Florecerás en fogones, con amigos y placer, te andan buscando hace tiempo, pa' enamorarse tal vez. Florecerás en fogones, con amigos y placer, te harán embellecer. Pa' enamorarse tal vez. Pa' enamorarse tal vez. Pa' enamorarse tal vez.